.. Lile el capute me mori es medio, es medio, es medio, es medio me tiro ah, ¿vuelvemos? con muchos problemas andé al principio por eso, yo moría al principio me di al principio alguien tiene que ir conmigo, Andrani me hizo ahí voy, ahí voy, pará Están cagando bifes Por acá no Acá Ahí voy, Cacher Volvió a aparecer acá Me voy a comprar la LSAT No, pará, mierda No, ya gasté la única oportunidad De comprarme la LSAT ¿Dónde está, Cacher? Salimos a través de vida Voy, voy, voy Pará, pará que me van a recoger La hora de la revolución Matalo, forro No se muere Ay, qué paja Dale, boludo Estás ahí recto Sí, me matan No, dale, dale Que te pongo la rampa Mira ahí ¿Dónde está la caja? ¿Eh? ¿Dónde está la caja? Ah, ni idea Te la tengo que relocalizar con el guacho Che, no van a poder pasar hasta allá Ah, tiene que pasar por otro lado Me muero en un garca Si venías antes tenía el puto bicho de mierda ¿El qué? Atá, me matan, dale, ven El puto pará Wey, este Kroler ¿De dónde salió? Casi me muero Así que tengo pH otra vez Pará, ¿cómo crees que te cura? Estoy acá abajo Comprate la N, dale Ah, me la podría comprar yo también No, 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 no Puta No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no Encuentré la salida Bien, boludo Vamos Eh, suelame ¿Y cómo atravesó la puta trampa? ¿Eh? Ja, ja, ja Atravesó la trampa, te lo juro Yo la tengo que sacar de acá Listo ¿Dónde está para agarrarla? Eh Eh, ¿dónde está el nuevo perk? Venga, mi puta Ahí la armó la hilera pelotudo Son tres pelotudos Yo tengo que buscar el alcohol para dárselo y Sí, sí, ya sé Cacha Pero es Un toquecito más difícil Va, digamos un poco más Móvetele Roy Sí, móvetele Una pelotudez Muy fácil Va, hago que rompa esto Ya fue No, no te mueras Me van a matar Deeroy, la concha de tu madre Perdí la en el porto Eh, reinicio Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, no, no Te he reído, te he reído Pero perdí todo Me cagás todos a mí Me cagás todos a mí Me cagás todos, boludo Pero me cagás la reina Mark II Todo, boludo No, se te queda guardada No, no, no Eh No, pero yo no tenía Shager No, 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 boludo Yo no tenía Shager Yo no tengo Shager Eso es lo que me preocupa Ah, no, ahí está ¿Dónde está la caja? ¿Eh? ¿Dónde está la caja? Ah, no sé Está la cosa esta La cosa esta no sé dónde Qué específico, Dios mío Perdí el alcohol, la puta madre Vamos a matar el último No maten al último Como dice Cacha Que rompeola Que Dios mío Vamos a agarrar los caramelitos Para el Leroy ¿Qué? Che, yo no la armé No me fijo cómo armar Pelotudeses, boludo A ver, Cache, Cache A ver, decime ¿Qué pasa si hacés todos los easter eggs? ¿Qué pasa si hacés la caja en Mark 2? Sí Sí Sí, sí, se te fue la conexión ¿Dónde está este pelotudo del gigante, boludo? Los tíos de pleno se me va a ver acá Un poco una partida de zombie Sin que se me hace la conexión Está comprobado ¿Perdón? ¿Perdón? No, no armés ahí Que le estoy dando el caramel Güey, andátele, po Frajo, se la estaba dando al pibi Hay que armar la turbina Para esa poronga No No queda nada más Sí, que no va a quedar cosa, boludo Falta lo del easter egg Lo de Maxi Lo de Richtofen El Ricky Cacha, te moriste Se le apagó el micrófono Se le está lleno la conexión ¿Qué te dije? Más lógico que... Lo que vos quieras armá, armá Armá lo que quieras No, digo, para que lees los caramelos o... Sí, yo tengo los caramelos Pero no encuentras gigante Es medio... Es medio cosa, medio... Medio bobo En cualquier momento Podés hastear la bomba No tengo problema Se dice laberinto, boludo No, para que le apagó el barindo Ah Me parece una... Medio una poronga la nueva arma Pero bueno ¿Cuándo es el máximo depositado? Sí, yo ya mejoré la Ray & Mark No sé, pero... Creo que es menos de un millón Creo que es 500 mil o por ahí Para depositar Por eso Che, se encerró el gigante, boludo No, 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 no Está la llave acá igual Qué difícil que está esto Dios mío Yo con la bomba Me cago de risa Sí, te digo La bomba vuelvo a tener todo A mí me conviene Ah No, no me voy a morir No me voy a morir No me voy a morir Me morí Era obvio No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!